El representante de una agencia de viajes, Roberto Somoza, indicó que sus ventas han descendido en un 60% y aseguró que este nuevo anuncio por parte del gobierno genera un incremento que ocasionaría menos demanda de la que actualmente poseen. Nos va a afectar porque cada vez más el usuario, nuestros clientes, están perdiendo poder adquisitivo para la compra de los pasajes y obviamente eso nos afecta en nuestras ventas y en nuestra operatividad. De cubrir nuestros gastos fijos, pues, que eso nos preocupa muchísimo. Pero sí está el temor real, porque ya no es un rumor, de que más de una agencia pequeña pueda cerrar y se pueda haber afectado, pueda incrementarse el desempleo en el sector turístico. De igual forma, afirmó que cada vez los clientes pierden poder adquisitivo a la hora de comprar los pasajes. No obstante, algunos usuarios indican que no están de acuerdo con esta aprobación, que entrará en vigencia el próximo 5 de julio. Es un pasaje que costaba 20.000 bolívares, puede llegar a costar 80. Eso yo creo que limita bastante la posibilidad de que nosotros, las personas que trabajamos día a día, podamos viajar. No, no estaría de acuerdo porque, o sea, es un doble de lo que se está vendiendo. O sea, 20.000 bolívares puede costar un pasaje hoy, mientras que mañana puede costar 80 bolívares. Algunas agencias ya no ofrecen boletos a ciudades como Roma, Toronto, Frankfurt, debido a que algunas líneas ya no operan en el país. Asimismo, se pudo constatar que el destino más costoso es Europa. Desde el municipio de Urbaneja, Michel Ceballos, Anzón.